Se viene, se viene, se viene, la Crazy Fest, el 6 de febrero, en el Salón Algañarás, donde todos los viernes serán a pura fiesta, con bandas en vivo, tragos, karaoke, mucha adrenalina, tu mejor previa, la Crazy Fest, la Crazy Fest, es una fiesta garantizada, viernes 6 de febrero, La gente está muy loca, con La Señal Covers, en vivo, estacionamiento con seguridad, el salón se reserva el derecho de admisión.